Como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Levanta mi vida Levanta mi vida Levanta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Señor A ti Solo a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Yo quiero en tu presencia Solo a ti Todo lo que soy Señor Yo quiero menguar Yo quiero en tu presencia Y yo quiero en tu presencia